Comprobado está que casi todo en esta vida puede relacionarse con los Simpsons, pero quizá llevarlo a algunos extremos es algo peligroso, como estos alumnos de la escuela secundaria técnica número 42 ubicada en Chihuahua, quienes sufrieron una intoxicación luego de intentar copiar una bebida que combinaba jarabe para la tos y refresco. La receta es muy parecida a lo que se conoce como la llamarada Mou, o llamarada Homero si es que han visto el capítulo, la cual es preparada por los personajes de la serie. Los adolescentes de aproximadamente 14 años fueron llevados al hospital. Esta bebida, dicen los expertos, puede causar dolor estomacal, mareos, náuseas o dilatación de pupilas e incluso alucinaciones.